Acá estamos acompañando un poco lo que es la recorrida de la entrega de estas canastas de Unidos para Ayudar. Este fue un movimiento que se armó allá por fines de marzo, cuando empezamos con el tema de la pandemia, después del 13 de marzo que nos mandaron para las casas y a cuidar al prójimo y a uno mismo. Y entendimos que iba a haber un problema, sobre todo en el tema alimenticio, mucha gente se iba a quedar un poco en el camino con los trabajos, con las changas, con todas esas cosas que sabemos que pasan, que cuando la cosa para, todo lo que es servicio personal y bueno, y decir el trabajo, empezamos a tener problemas. Así que hubo una cantidad de empresas y proveedores que querían ayudar. Ahí ayudamos a que esa gente se una. Hoy en día son 20 empresas y proveedores que están trabajando y que donaron todos estos productos para llegar a las primeras 60.000 canastas. Hay 500 voluntarios que están yendo hoy en día al hangar del aeropuerto de Viejo de Carrasco, a armar esas canastas. Eso tiene toda una elaboración de tiempo y están con horarios, cumpliendo horario estos voluntarios para poder llegar a armar todo esto. Después de ahí, todas esas canastas se fueron donadas al SINAE y del SINAE se le nombró a la ONFI como organización que pudiera repartir todas estas canastas a lo largo y ancho del país. O sea que la ONFI además cuenta con una organización muy buena en todo lo que es clubes y la llegada directa a las familias. Eso es lo que nosotros queríamos, que llegara a las familias y a los niños directamente. Así que bueno, estamos en esta plenarización de ir recorriendo el país un poco cada vez que podemos acompañar un poco esta entrega justamente para estar presente porque queremos ver cómo se están ayudando y también un poco representando a este grupo de Unidos para ayudar que han puesto tanto de ellos y estando de la mano con algunos voluntarios también que también van todos los días a trabajar para ayudar a la gente que está necesitando.